You Only Live Once Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, You Only Live Once que nos pareció muy acorde porque la universidad en esta etapa de los 18 a los 23 es una etapa única Gracias a los eventos realizados en la universidad, Yo Lo Sé pudo ser difundida y aceptada por los estudiantes Que uno se sienta orgulloso de formar parte de esta institución y que los estudiantes se sientan orgullosos de formar parte de esto Porque la universidad solo se vive una vez Los chicos de igual forma interactuaron, compartieron con nosotros Entonces nos da la acogida, nos da esa señal que podemos continuar con esta campaña Podemos promover este Yo Lo Sé a que siga perdurando y sigan los chicos sintiéndose parte de él Nosotros hemos sembrado la semillita Ahora solo falta que la rieguen, la cuiden y que ojalá florezca